Dos trocitos de madera ya te echaron en el establo En el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos El niño José y María moldeados en el barro Da la imagen a Vitella y Taguá color rosado De regalos a tíes y pan, a la chica sin pago va De huevo que lo mintañan, de llara y pecuará Con chimpasa y sola cena y un pedazo de peñú Estamos en Nochebuena, la noche del morejú Qué lindo que está el pesebre, mirala un poco lujú Y en sus orillas cantando su tristeza, curú De regalos a tíes y pan, a la chica sin pago va De huevo que lo mintañan, de llara y pecuará Que viva la familia en Navidad El pesebre, los amigos y el cariño hacia Jesús Se lanzaron con la caña y el famoso arroz Jesús En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión Con paisa y la gente, a la chica sin pago va De regalos a tíes y pan, a la chica sin pago va De huevo que lo mintañan, de llara y pecuará ¡Feliz Navidad, Paraguay! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!